La tiene Ceballos, Ceballos, ahora juega por la derecha para Sosa, está Samuel, el centro de Samuel, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Dímelo qué golazo del bombillo aparecía Chalá, Aníbal, Aníbal, Chalá, sí señores! En una jugada magistral donde se juntaron todos, se juntaron los que suben, el centro del venezolano Samuel Sousa y ese pase filtrado, el pase de la muerte para que aparezca con A, 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 Aníbal, Aníbal, Chalá, la manda entre las redes ¡Qué golazo te mandaste, sí señores! ¡Pone a cantar a los miles de melexistas! ¡Ya! ¡Lo gana el bombillo! ¡Uno por cero! ¿Quién en el estadio, Yurka, pues? Y tenía que llegar la jugada del melex, esa jugada allí rápida, no hay fuera de lugar por parte de Sousa que es el que levanta el centro, rasante, allí a media altura y llega para cerrar la pinza Aníbal, Chalá, que escribe la primera para el melex y la primera del partido Gol del melex en un momento clave del partido cuando se empezaba ya a jugar con la desesperación del bombillo y más bien con la precisión del equipo de la católica llega a esta estampida por parte de Chalá que marca su primer gol, ¿ah? Su primer tanto acá en el conjunto millonario y otra cosa es esto, ¿ah? Con un triunfo el melex, otra cosa se viene de cierre de temporada y todo lo que puede suceder al finalizar la etapa porque melex todavía con esa esperanza de alcanzar premio en Copa Sudamericana Vamos emelex, confirmado el gol de emelex Winspin se prepara para el segundo porque aquí ya se abrió la brecha y va a salir a buscar más la católica ¿Y por qué no un segundo de melex esta noche?